... ... Otro aniversario en este caso en Cuba, que recuerda hace cinco años la llamada Primavera Negra. 75 disidentes fueron acusados entonces de conspirar con Estados Unidos y condenados a largas penas. Por eso George Bush y José Luis Rodríguez Zapatero han enviado sendas cartas para mostrar su apoyo tanto a los prisioneros políticos cubanos como a sus esposas, conocidas como las Damas de Blanco. En dos cartas dirigidas, ambos presidentes han agradecido que les enviaran un ejemplar del libro titulado Enterrados Vivos, de Héctor Maceda. Puede tener la seguridad de que España seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para lograr la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, incluida la de su esposo. Su compromiso con una Cuba libre es una inspiración para nosotros. Mis pensamientos y oraciones están con usted, su valiente y dedicada esposa Laura y toda su familia. Atentamente, George W. Bush. Gracias. 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 Gracias.